No fear Viernes en La Rioja será una jornada con intervalos nubosos Las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en ascenso localmente notable Vientos del sureste flojos en el valle y del suroeste en la ibérica Y como cada día completamos la información meteorológica con las imágenes que nos remiten los colaboradores del tiempo ¡Gracias!